YSU para la sociedad de creadores representa, es un ícono en cuanto al compromiso que tenemos con la investigación, con la generación de conocimiento y con el desarrollo de herramientas que sean útiles para que la mejor toma de decisiones por parte de los productores comerciales. Es acá, conjuntamente con el INEA, que es nuestro socio estratégico, acá es donde en su momento fuimos los pioneros en desarrollar lo que fue la prueba tradicional a pasto, después incorporamos los CPDs, y bueno, recientemente estamos con la prueba de eficiencia de conversión, que es el proyecto público-privado más importante de investigación de la ganadería uruguaya. Sigue siendo una referencia, ¿no? Uruguay como país ganadero y la raza Hereford, bueno, como la raza de excelencia de la carne. Sí, es así, o sea, Hereford, nosotros, al ser la raza mayoritaria en el país, tenemos el compromiso de trabajar para toda la ganadería nacional, porque este proyecto de eficiencia de conversión, o sea, el resultado del mismo, o sea, el dato de poder tener con los datos de genómica, tener un EPD de eficiencia de conversión, va a ser poder utilizado por las otras razas, o sea, nosotros un poco asumimos esa responsabilidad de ser la raza mayoritaria y, bueno, trabajamos para, digamos, para todo lo que es la ganadería nacional. Ahí está, bueno, a veces queda el dato, bueno, de lo costoso que son los toros, de los remates y demás, y eso significa porque también hay mucha inversión atrás, ¿no? En lo que usted decía, en investigación y demás, y en asegurarse esa calidad genética. Sí, digamos, uno cuando invierte en genética, uno lo que busca es tener un retorno económico en su predio, y hoy en día con todo lo que son los números del negocio, con toda la inversión que se están haciendo en lo que es todo el sistema de producción, pasturas, mejoramientos, infraestructura, mano de obra, todo, digamos, que hoy en día tener esa pata fuerte en genética lo que hace es poder captar el valor de todas las otras inversiones. Yo creo que hoy en día la genética y fundamentalmente la genética respaldada con datos objetivos, que lo que hace es darle certeza a esa inversión, creo que realmente impacta en lo que es el número, en el ingreso de los productores. Y esa certeza es fundamental porque cada vez hay más exigencias, ¿no? Sobre todo internacionales. Es así, o sea, uno cuando trabaja con datos objetivos, uno puede direccionar su negocio a lo que él cree que es conveniente para su establecimiento. O sea, la realidad productiva de Uruguay, tenemos realidades muy distintas, tenemos distintos tipos de suelos, distintos tipos de escalas, distintos tipos de situaciones particulares de cada empresa y, bueno, uno tiene que ver qué es la genética que mejor se adapta a su sistema de producción y, bueno, hacia sí estamos enfocados. Bueno, hoy muchos cabañeros, pero también propietarios, ¿no? Y demás, por eso es importante esta jornada, por ese encuentro también, ¿no? De todos quienes forman parte, en este caso, bueno, de la raza jera. Y sí, un poco lo que le quisimos darle en el día de hoy es un marco, digamos, tener un día entero de confraternización con todo lo que son los socios, los productores y los clientes, para poder ver un poco en la mañana, ver un poco lo que es la calificación de la morfológica de conformación. Y bueno, también hicimos un jurado de jóvenes paralelo. Y bueno, que la gente se arrime, conozca la central, vea todo el trabajo que se realiza acá. Creo que un poco fue la idea tener esta jornada completa, digamos, de poder estar con todos los amigos. Bueno, y después la expectativa, ¿no? En la tarde, bueno, de ver los precios que se manejan este año. Eso más lo vamos a hablar con el rematador también, pero digo, eso genera muchas expectativas. Sí, es así. Creo que, a ver, hay señales claras y buenas para lo que es el sector criador. Todo lo que ha sido todo el año, la demanda y los precios del ternero. Y un dato no menor que se está viendo en los últimos remates, si uno va escuchando a productores que están volcando su negocio, gente que antes hacía recría, hacía invernada. Entonces está cambiando su enfoque productivo hacia la cría. Y creo que eso se ve reflejado en lo que son los precios de la hembra en los últimos remates. Y obviamente eso, sumado al año climático que estamos teniendo, creo que tenemos bastante buenos fundamentos para que la zafra va a ser una buena zafra para los todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!